Antes de iniciar este video, quiero invitarlos a que pasen por el canal de mi buen amigo Mundo Paranormal, que siempre está subiendo evidencias y videos paranormales. Apoyémoslo para que pronto llegue a sus primeros mil suscriptores. Además, vayan a comentar su último video y díganle que vienen de mi parte. Aquí en la descripción del video, les dejo el enlace de su canal. Sin más, sigamos con los relatos. Los Nahuales de Ciudad de México En el año de 1994, se desató una crisis que le costó el trabajo a muchos, y en especial a mi padre, pues él trabajaba para la comercial mexicana. El desempleo, los gastos de la casa y nuestras necesidades obligaron a mi padre a convertir su carro en un taxi. Cuando mi padre trabajó para la comercial mexicana, mi padre hizo muchas amistades. Entre una de ellas fue el jefe de área de panadería, quien años antes se salió y puso un próspero negocio. En una ocasión, a este empresario panadero le hicieron un pedido de postres, bocadillos y pasteles para una boda en el pueblo de San Andrés, Xochimilco. En esos años, este pueblo estaba muy alejado de la urbanización, y para llegar a él, tenías que tomar un tramo de carretera de puros cerros y bosques. Como el señor panadero no tenía automóvil, le pidió un viaje especial a mi padre, quien tendría que llevarlo, ayudarlo a descargar y esperarlo a que terminara el evento, y por último, regresarlo a su casa. Por esto recibiría un buen pago, y la verdad, necesitábamos el dinero. El viaje y la espera le quitarían de tiempo un total de cuatro horas con todo y el regreso, por lo cual, a mi papá le pagarían en esa época, 500 pesos, un aproximado de 250 dólares. Debían de presentarse a las ocho de la noche, por lo que ellos llegaron media hora antes. Mi papá fue a buscar un sitio para estacionarse y poder esperar a su cliente, así que buscó un lugar donde no estorbara, y que estuviera cerca del evento. Como estaba todo lleno, se estacionó frente a un cerro, el cual estaba repleto de enormes árboles y vegetación, así como extensos campos de maíz. La poca luz de la luna le permitían poder distinguir un poco alrededor sin alejarse de la vialidad principal, pues no había alumbrado público ni muchas casas en esa época. Reclinó su asiento y quitó su letrero de taxi para evitar que lo molestaran. Prendió el radio y trató de descansar unas horas. Me comentó que entre sus sueños escuchaba gruñir un felino y un extraño sonido de agitación, como el que hacen las fieras cuando cazan a sus víctimas. De pronto, despertó por el extraño ruido y miró a su alrededor porque comprendió que eso no era un sueño. Este ruido iba en aumento y cada vez estaba más cercano a él. Volteó a todos lados y alcanzó a mirar algo raro arriba de un árbol. Ahí en la punta de un pino, distinguió una silueta semi-humana y oscura que le llamó fuertemente la atención. Esa cosa trepaba a gran velocidad. Era como del tamaño de una persona que arrastraba otra cosa. Por la distancia, no alcanzaba a ver muy bien de qué se trataba y no le dio mayor importancia, creyendo que solo eran un montón de ramas amontonadas en el cerro y que con el viento se movían. Cerró los ojos y después de cinco minutos volvió a abrirlos, pues podía escuchar como si arañaran un árbol con una fuerza sobrenatural. Volvió a mirar hacia ese árbol y esa silueta estaba abajo como a la mitad del pino. Eso lo intrigó y no dejó de observar para darse cuenta que aquella cosa bajaba muy lentamente hasta que se perdió entre las sombras y los árboles que estaban en ese cerro. Eso puso nerviosa a mi papá, pues no encontraba explicación y llegó a pensar que era algún borracho. Al recapacitar, se preguntó que al final de cuentas, ¿qué tendría que hacer ahí arriba, un borracho lejos de todo y en medio de la oscuridad? Como ya no podía descansar porque una extraña sensación de miedo lo invadió. No dejó de mirar al fondo de aquella calle, cuando de pronto, entre las sombras, vio a la oscura silueta que se incorporaba y comenzaba a tomar una postura humana. Se sacudía insistentemente como un perro. Era como si estuviera haciendo una mutación o transformación a un ser desconocido. Poco a poco, aquella cosa salía de entre los arbustos, jalando o arrastrando algo casi tan grande como un cerdo. Mi papá se quedó intrigado y después de un rato de ver cómo jalaba ese ser al animal, reaccionó y se dio cuenta que con los faros del taxi podía alumbrarlo para ver un poco mejor y salir de la duda. Así lo hizo, prendió las luces altas y alumbró directo hacia donde estaba esa cosa con su presa, la cual giró la vista al ver la luz que lo sorprendió y volteó hacia el carro. Le lanzó una mirada de muerte a mi padre, de esas que te anuncian problemas. Eso era una bestia oscura que no tenía cuerpo físico real. Era como si estuviera compuesta de sombras, mas no de carne, como un espíritu. En eso dejó ver dos grandes ojos que brillaban por el reflejo de los faros, como los de un gato, pero estos eran mucho más grandes y unos enormes colmillos sin menospreciar sus puntiagudas garras con las que trepaba los árboles. Después de esto, aquel ser se ocultó por donde había salido, jalando de nuevo su presa que efectivamente estaba luchando por escapar. Esa manifestación era híbrida porque parecía la cruza de un humano con diferentes animales, que dieron como resultado a la sombra de una extraña bestia. Y por qué no, un demonio emanado de las sombras del infierno. Intimidado por la luz, lanzó un alarido y se perdió velozmente en el monte. Mi padre se agarró del volante temeroso, bajó los seguros del taxi y a toda prisa apagó las luces para invitar aquella cosa a salir de nuevo y aventarle el carro encima. Pasaron unos cinco minutos, cuando de nuevo miró aquella cosa que se arrastraba por el suelo, y salía de nueva cuenta adquiriendo una posición humana. Fue allí que con mucho cuidado y armándose de valor, encendió el carro y avanzó hacia donde estaba esa cosa para pasarle por encima. A causa del cerro, era un poco de subida, así que el carro se esforzó para salir, y con ello hacía más ruido. Pero increíblemente, a centímetros de aplastar a ese infernal demonio, se detuvo el taxi. Era como si esta cosa grotesca lo parara en seco. No podía direccionar el taxi mi padre, y solo se quedó apuntando los faros del auto hacia donde estaba esa cosa rabiosa. Dice mi padre que se quedó a escasos centímetros de donde estaba ese ser demoníaco, devorando a una gran velocidad la carne de un cerdo, que aún no lo mataba cuando ya se había tragado la mitad de su cuerpo. El hambre había distraído a esa manifestación satánica, y con sus filosas garras, destazaba a aquel pobre cerdo que se había robado de algún rancho, y luchaba para escapar, pero le fue imposible. Esa cosa arrastraba un puerco como de unos 150 kilos de peso, lo jalaba como si no pesara nada. Mi padre seguía sin poder encender el taxi, y contemplaba cómo ese nahual sombra seguía degustando su presa. Tenía unos minutos que había apagado las luces del taxi, pero la forma y el ruido con la que devoraba al cerdo hizo que mi padre las encendiera de nuevo, para ver de qué se trataba aquello. Lo que vio lo dejó más perturbado, pues aquella cosa era la sombra de un hombre de baja estatura, parecido a una indígena, pero de piel negra. Y no me refiero a un hombre de raza negra, sino a un ser de piel negra, extremadamente oscura y brillante. Ahora, este monstruo era muy delgado, y para nada se le marcaba ningún hueso. Su cabeza no traía rastro de pelo, su nariz era igual a la humana, pero muy pequeña y respingada. De orejas muy pequeñas, manos y pies demasiado grandes en relación al cuerpo, pero los ojos eran lo que más miedo daba. Eran completamente blancos y enormes, como dos pelotas de golf. Solo se miraban sus pupilas dilatadas. Este ser humanoide terminó de comerse al cerdo, y nuevamente enderezó la vista, y al ver que mi papá no le quitaba la vista de encima, en una forma retadora le abrió la boca, mostrándole una larga hilera de dientes afilados, los cuales eran demasiado largos. Esa cosa, demonio, bruja, manifestación o nahual, gruñía como queriendo alejar a mi padre de su territorio, pero cada vez que rugía, retrocedía hacia el cerro, visiblemente alterado y rabioso por la presencia humana esa noche. Al mirar que eso se había refugiado completamente en el cerro, mi papá bajó del auto para ver de cerca los restos de la presa del nahual, y cuando estaba frente a aquel bulto que arrastró ese ser, miró que no solo devoró a un cerdo, sino que, aparte de él, lo hizo con un perro de talla grande, el cual tenía el cuello destrozado y aún respiraba de forma acelerada, estando casi por morir. Allí, mi padre comprendió que nada de eso era normal, y que era cierto lo que decían sus amigos, que Xochimilco, Tláhuac, Mixqui, eran áreas de avistamiento del nahualismo y brujas, pero esto era increíble. Como no quería problemas, mi papá dejó ahí al perro, pensó en rematarlo para que ya no sufriera, pero si alguien lo veía, de seguro lo lincharían ya que ese pueblo es muy unido, así que lo dejó, pues no quería que pensaran que él fue quien lo lastimó. Mejor decidió regresar al taxi, eso sí, sin dar la espalda al cerro, pensando que aquella cosa podría brincarle encima sorpresivamente. Caminó hacia atrás poco a poco hasta que llegó a su auto. El empresario estaba visiblemente entusiasmado, y le dijo a mi padre que dentro de ocho días volverían a la misma hora, pues había conseguido otro importante pedido. Mi padre quiso desistir del próximo contrato, la verdad, ya no quería ir, pero era un ingreso extra que también se necesitaba. Así que aceptó. Gracias a las buenas recomendaciones del panadero, mi papá se hizo de otros clientes de ese aterrador pueblo, quienes cada ocho días le pedían viaje cuando salían muy tarde de sus trabajos. Así que un poco pensativo de volver a encontrarse con esa bestia, se armó con un pequeño vat como el que traen los microbuseros y taxistas por si alguien los agrede. En uno de esos viajes, al regresar de dejar a uno de sus clientes, antes de las tres de la madrugada, se topó con un retén de policía que le marcó el alto para una revisión de rutina. Un policía amablemente le pidió sus papeles, y este vio que todo estaba en orden. Alumbró con su lámpara al interior del taxi, y lo primero que vio fue el vat. El policía le preguntó en tono de broma que si era muy problemático, a lo que mi papá le respondió burlándose, que lo traía por si volvía a ver al muerto. El policía soltó la risa, y le dijo que por ahí, habían cosas más peores y aterradoras que un muerto. Pero le recomendó que si miraba algo sospechoso, o que si era víctima de algún delito, acudiera a denunciar, y no hiciera justicia con su propia mano. Mi papá solo le respondió que esa cosa que miró, no la podía atrapar la policía, y mucho menos se podía denunciar a un Nahual. El policía intrigado le dijo, mire, soy un policía con 20 años de servicio que ya ha visto de todo, y nada nuevo me espanta. Ya, cuénteme la verdad. Mi papá solo le dijo que le había salido al paso, una especie de humanoide, uno que mutaba, y se transformaba híbridamente en varias especies muy agresivas. La verdad, no quiso dar más detalles, porque pensó que se burlarían de él los policías. Y más, porque estaba de moda el tema del chupacabras en esa época. El policía le dijo algo mientras guardaba su lámpara. Mire jefe, a nosotros, hace seis meses, nos bajaron de allá del cerro. Nos tocaba vigilar en esa zona, y una noche cuando veníamos de regreso para dejar nuestro reporte, algo brincó sobre el cofre para tomar impulso y cruzar hacia el otro lado de la carretera. Eso, se fue trepando por los árboles velozmente. No pudimos ver para dónde se fue. Íbamos como a 70 kilómetros por hora, y solo nos concentramos en no estrellarnos por el asunto. Después, mi compañero tomó el control de la unidad. Paramos y bajamos a revisar, pues hasta las luces se apagaron. Aquella cosa que nos cayó encima era pesada y abolló el cofre, reventó los faros con el golpe. Como la unidad tenía daños marcados, dimos parte inmediatamente al comandante para que no pensaran que fue una imprudencia nuestra y nos tocara alguna sanción, pues la unidad era del modelo Spirit, que no tenía mucho que la había comprado el gobierno de la ciudad. Como ya no arrancó, por radio nos dijeron que mandarían una grúa. Pero les dijimos que la unidad podía circular, solamente era cuestión de empujarla un poco, pero no tenía luces. Así que nos dijeron que mandarían una unidad para auxiliarnos. Pasó una hora en lo que decidimos buscar con las lámparas aquella cosa sin alejarnos mucho de la carretera. Rápidamente llegó un jeep del sector a auxiliarnos. No les dimos detalles por temor a las burlas. Solo les dijimos que algo nos cayó encima y se fue corriendo. Los compañeros patrulleros inspeccionaron la unidad, mostrando un rostro que reflejaba algo de sorpresa y temor. Pero nunca nos cuestionaron de más. Sorpresivamente, uno de ellos nos preguntó que si habíamos visto las marcas que esa cosa dejó en el cofre. La verdad, no pensé en eso. Fuimos los tres a ver, y aunque ya habíamos visto el golpe, no habíamos puesto atención a la mancha que dejó aquella cosa. Eran claramente dos huellas de pies humanos, pero increíblemente grandes. Entre el lodo que dejó, había algunas marcas de sangre fresca, y se marcaron las uñas de esta fiera. Todo esto nos dejó más espantados y preocupados, pues eso significaba posibles sanciones y hasta una investigación seria. ¿Por qué pensarían que atropellamos a alguien? Uno de los compañeros dijo que había que hacer algo o nos íbamos a meter en broncas. Nos preguntó qué era exactamente lo que vimos, que no tuviéramos miedo que no pasaba nada, ya que ellos también habían estado en ese sector y sabían que se veían cosas extrañas. Esa noche, les dijimos a detalle cómo era aquel ser que nos cayó encima, de color negro como una sombra, de pelaje marrón muy grueso, pero solo tenía en piernas y brazos. No le pudimos ver el rostro, y a pesar de estar desnudo, no se le veían órganos reproductores. En pocas palabras, era como la sombra o silueta de un monstruo. Mis compañeros que acudieron a auxiliarnos, solo se quedaron viendo entre ellos, y sin decir nada, fueron por un garrafón de agua y nos dijo que limpiáramos la mancha, y que le dijéramos al comandante que se había atravesado un venado, y que después se estrellaron. Esto para evitar darse las sanciones y hasta una investigación o suspensión, era evidente que nuestros compañeros también habían tenido experiencias similares. Cuando el policía acabó de comentarle la historia a mi papá, se fue con más curiosidad que miedo. Y este fue el primer evento del cual fue testigo mi papá, pues él siempre prefirió trabajar de noche, y cada que volvía a esa zona, se asomaba a las orillas del camino, esperando volver a ver a ese ser. En el tiempo que duró como taxista, fue testigo de eventos extraños, desde ver personas desvanecerse sin explicación alguna, aves enormes volando en el cielo en un total silencio nocturno. Extraños sonidos que venían de los cerros, hasta presenciar una extraña caravana de elegantes autos de color negro que se dirigían a la zona de Ajusco a altas horas de la noche, en donde en ocasiones, llegó a haber un resplandor que iluminaba la zona boscosa por varios segundos. Sobre esto último, mi papá bromeaba, diciendo que eran los hombres de negro. Relato anónimo